La angina de pecho se produce porque hay una falta de riego sanguíneo al músculo cardíaco. Esa falta de riego sanguíneo se debe sobre todo a una obstrucción en una o varias de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan, o sea que dan alimento al músculo cardíaco. La angina de pecho es un dolor torácico, es decir, que se produce en la parte delantera del tórax. Se caracteriza por ser opresivo, puede irradiarse, es decir, puede dirigirse hacia el cuello o hacia el brazo izquierdo y generalmente también se acompaña de sudoración, mareo o falta de aire. Este dolor puede aparecer en reposo, en ese caso es generalmente debido a un infarto, o puede aparecer con el ejercicio y desaparecer con el reposo. En ese caso es lo que llamamos una angina de esfuerzo. Obviamente el tratamiento, si la causa es una obstrucción, el tratamiento va dirigido a mejorar esa obstrucción. Esa obstrucción la podemos mejorar dependiendo de si es un infarto o una angina, con medicación o a veces con un cateterismo. En ese cateterismo lo que intentamos hacer es abrir esa obstrucción que está produciendo la limitación del flujo sanguíneo, colocando generalmente un estén. También existen medicaciones, en el caso de la angina de esfuerzo, que pueden facilitar el que la sangre llegue al miocardio, no se produzca la angina y generalmente son vasodilatadores. Gracias.